El libro es un libro muy hermoso, que describe una etapa fundamental de la educación chilena. De ahí de esa etapa en que Horacio ha sido un verdadero líder, un pionero, como aquí se dijo, hoy día la educación chilena deja ver todo lo que ha significado Horacio, digamos, en lo que es hoy día la educación chilena. Muy bueno que estos libros existan, es bueno que Horacio haya dedicado su pandemia al estallido social y todo el ocio, lo haya dedicado a este libro que viene a sumarse a muchos otros libros sobre educación, pero este tiene algo, se llama La impronta marín, y eso nadie lo puede hacer mejor que Horacio Marín. Cuando escribí las memorias parecía que hubiera vivido como diez vidas antes por todas las cosas que hice, como decía Jaime Campuzano, era persona que había sido trabajólico, pero me sentí una persona muy realizada en el campo educacional, en el campo personal, y fundamentalmente agradecer a la Universidad Autónoma el hecho de haberme acogido para hacer la presentación de este libro, que creo que está la Universidad desarrollando un gran papel por su facultad de educación, y que tenía más de un grano de arena, creo que aporté en diferentes partes, tanto escolares como educación superior. Gracias.